¡Quiero decir, mira esos abdominales! ¡Qué linda! ¡Guau! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Ojos en tu propia chica, señor! ¡Ya! ¡Estamos dentro! ¡Hey! ¡Siéntense! ¡Lo siento! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Ahora que el amigo está dentro, vamos a comer! ¡Guau! ¡Los músculos son de dulce! Yo tengo lo mío. ¡Aquí mismo! ¿El mega trasero era falso? ¡Carrie, eres una genia! Bueno, ahora estoy celosa de los dulces. ¿Los abdominales? ¿Me estás diciendo que son de chocolate? ¡Oh, sí, bebé! ¡Estamos en el negocio! ¡Ustedes lo entendieron bien! ¿Ahora de qué nos perdimos? ¡Alto! Creo que podemos hacer un trato. ¡Claro! ¿Ni siquiera por dinero en efectivo? No, nada de comida en el teatro. ¡Y eso es lo final, bebé! ¡Esos deberían de ser todos los dulces! ¡Ay, rayos! ¡Ni siquiera tenemos dinero! ¡Bum! ¡Rosquillas de donas! ¡No, señora! ¡No hay bocadillos aquí! ¡Ah! ¡Hey! ¿Quién nos puso eso? ¡No está bien! ¡Hey, chica! ¿Tienes un plan? ¡Dulces! ¿Y luego qué? ¡Mmm! ¡Ella sabe! Todo lo que necesitarás es cinta adhesiva de doble cara. ¡Así es! Ponlo en una diadema y... ¡Bum! ¡Eso es a lo que yo le llamo moda vanguardista, bebé! ¡Hora de entrar! ¡Hola! ¡Aquí no hay dulces! ¡Creo que estamos limpios! ¡Sí! ¡Entra! ¡Hola, bizcocho! ¡Mira la situación peluda de Gary! ¡Sí! ¡Tenemos el nuestro! ¡Mmm! ¡Qué rico! Jess lo sabe. ¡Tenemos uno más! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? ¿Y qué están planeando ustedes dos? ¡Un segundo! ¿No estás seriamente pensando en escabullirte eso, verdad? ¡Oh, no! ¿Un collar? ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Yo sé! ¡Tadá! ¿Funcionará? ¿Podemos rellenar dulces en nuestro... Bueno, yo sé que distraerá al guardia. ¡Chica extraña! ¡Wow! ¡Gira! ¡Tú! ¡Esos no son decoración! ¡Fuera! ¡Y entonces queda una! ¡Gira! ¡No está mal! ¡Pasa! ¿Nancy? ¡Click! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero cómo hiciste, Nancy? ¿Tienes algún lugar donde estar, amiga mía? ¡El baño de damas! ¡Vamos! ¡Ay, pobre Mary! ¿Buena esa, Nancy? ¡Ja, ja! ¡Bienvenidos a clase! ¿Quién? ¡Fue ella! ¡Estamos acabadas! ¡No más bocadillos en clase! ¡Y es mejor que creas que esta regla se está aplicando! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Betty! ¡Ni siquiera lo intentes! ¿Qué hacemos? ¿Idea? ¡Nueva declaración de moda! ¡Ropa de caramelo! ¡Ay, Beth! ¡Te ves fantástica! ¡Hola, maestra! ¡Nada que ver aquí! ¡Dije nada de alimentos! ¡Oh! ¡Necesitamos un plan B, Betty! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Después! ¡Wow! ¡Alto! ¡Hula, hula! ¡Me encanta! ¿De dónde? ¡Tienda llamadas Comila Class! ¡Conseguiré una para mí! ¡Toma eso, maestra! ¡Buena suerte manteniendo los refrigerios fuera del salón de clases! ¡De todos modos, quién es la próxima víctima! ¡¿Quién viene?! ¡Betty! ¡Oh, cielos! ¡Esto va a ser difícil! ¿Cuál es el plan? ¿Funda para AirPods? ¿O caja para chocolate? ¡Ninguno! ¡Oh, ambos! ¡Mira esto! ¡Boom! ¡Sacude! ¡AirPods de chocolate! ¡Nadie lo sabrá nunca! ¡Wow! ¡Disculpa! ¡Psss! ¡Tan grosera! ¡Te diré lo que es grosera! ¡Nada de dulce! ¡Disfrutando del espectáculo, Betty! ¡Estamos a salvo! ¡Atrapa! ¡Puya! ¿Dulces? ¡Nada aquí! ¡Usted mire! ¡Ay, tú, ángel! ¡Por favor, pasa! ¡Gracias! ¿Tienes una idea? ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Señorita súper grosera! ¡Está subiendo la temperatura! ¡Nuestro choco no tiene ninguna posibilidad! ¡Oh, qué calor! ¡Pf! ¡Betty, necesitas irte! ¡Sal de aquí! ¡Ay, no! ¡Es eso! ¡Choco, mire en ti! ¡No es lo que parece! ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡Hey! ¡Alto! ¡Sin bocadillos! ¡Eso también se aplica a las bebidas! ¡Hm! Pero ya sabemos que Betty no se va a rendir. ¡Idea! ¡Ven aquí, enano! ¡Globo! ¡Pero! ¿Y en cuanto al último? ¡Mami! ¡No pregunte, señorita Don! ¿Ahora que hicimos llorar a un niño pequeño? ¡Aaah! ¿Ahora que eso está fuera del camino? ¡Llénalo! ¡Muy bien! ¡Actúa natural! ¡Y es hora de deshacerse de la evidencia! ¿Idea? ¡El brillo es salsa! ¡Sabes lo que pasa! ¡Jugo como brillo de labios! ¡Tan genial! ¡Tan brillante! ¡Vamos a rockear! ¡Señorita Don! ¡Alguien parece lista para aprender! ¿O qué? ¡No puedo creer que eso haya funcionado! Y algunas personas todavía dicen que nuestro canal no es educativo. ¡Es hora de refrescarse! ¡Mmm! ¡Tan refrescantemente sabroso! ¡Bienvenidos al desafío de esconder comida edición escolar! ¡Esta es la última vez que te lo digo! ¡Nada de bocadillos! ¡El pobre Denny está a punto de explotar! ¡Oh! ¡Punk! ¡Betty! ¡Betty! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Podrías haberle metido una idea! ¡Chocolate! ¡Suave! ¿Qué? ¡DJ Betty! ¡Bravo! ¡Gira la pista! ¡Mmm! ¿Cuál es el insignificado de esto? ¿No puedes apreciar la cultura de música de la gente? ¿Qué tipo de maestra eres? ¡Está bien! ¿La cucaracha? ¡Sí! ¡Y aquí la señorita Don pensó que sus estudiantes están tan emocionados de aprender matemáticas! ¡Uns! 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 ¡Lo logramos todos! ¡Ahora estoy lista para escuchar mi remix favorito! ¡Salsa de chocolate! ¡Mmm! Lo siento, señorita Donovan. ¡La fiesta se acabó! ¡Choca esos cinco! ¡Pi-pi! ¿Qué? ¡Acaban de intercambiar! ¡Jess es rica! ¡Y Kerry es pobre! ¡Escanea! ¡Y ella es buena! ¡Oh, basta! ¡Ahora el boleto de Kerry! ¡Wow! ¡Cuántos dulces tiene ella! ¡Nada de bocadillos! ¡Ay, amiga! ¡Estamos atrapadas! ¡Adelante! Bueno, esto es incómodo. De todas formas, ¿qué hay aquí? ¿Ah? ¡Ah! ¡Jiji! ¡Wow! ¡Pues coloreame, tonta! ¡Wow! ¡Bolsa de pastel! ¡No puede ser! ¡Provecho! ¡Es tan bueno! ¡Hola, Jess! ¡Revisión de entradas, bebé! ¡Oh! ¡Ay, lindo! ¡Adelante! ¡Es hora de película! ¡Jess! ¡Ese bulto creció sospechosamente rápido! ¿Será que... ¡Ahí! ¡Eso no es un bebé! ¡Es un refresco! Bueno, hola, ¿y? ¿Qué hay con tanto bling? ¿Boleto? ¡Gira! ¡Brillante! ¡Adelante! ¡Pobre guardia! ¡Relájate! ¡Traje lo mío! Bueno, eso explica el ajuste del vestido. ¡Así se hace, chicas! ¿Qué hay, nerd? ¿Tienes un bocado para mí? ¡Yum! ¿Dulces a alguien? ¡Espero que no! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Tienes algo! ¡Escaneando! ¡Sacude! ¡Y terremoto! ¡Mira todo ese caramelo! ¡Oh, por Dios! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Melie! ¡No puedes esconderte! ¡Sobre todo tan torpemente! ¡Oh! ¡Dispara a mí! ¡Ah! ¡El tira y afloja más casual! ¡Esto es tuyo! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Él se fue! ¡Sí! ¡Te mostraré! ¿Ah? ¡Ella acaba de limpiar! ¡Jiji! ¿Puedo? ¡Lo hicimos! ¡Gracias, Tony! ¡Y ahora es hora de... ¿Estás segura de que quieres comer eso? ¡Mmm! ¡Hey! ¡Apesta aquí! ¡Alto, por favor! Supongo que los dulces no cancelan los pies apestosos. ¡Es bueno saber! ¡Gracias, gracias por vernos! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Nos vemos del otro lado! ¡Firmado la pandilla! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y trainings! ¡Fuax por vernos!